Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te estén engañando? En palabras de mujeres, corazón no es desconfiado, llora, llora, llora corazón, corazón llora, llora, llora corazón. Corazón llora, cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado, el cariño le han robado. Pobrecito corazón, bien comprendo tu sufrir, de ti nadie se controle. Corazón llora, cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado, llora, 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 llora. Lloro, llora, llora, llora corazón, corazón llora. Lloro, llora, llora, llora corazón, corazón llora. Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado, el cariño le han robado. Pobrecito corazón, pobrecito corazón, bien comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele. Yo sé bien que ahora quieres, y ella no te quiere a ti. Pobrecito corazón, es porque lo han traicionado, llora, 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 llora. Pobrecito corazón, es porque lo han traicionado, llora, 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 llora.